Esta música es cubana, la queremos disfrutar Ahora tres padres hermanos, nos quieren acompañar Yo represento a las claves, tac, 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 tac Las maracas traigo yo, chiquichis, 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 chiquichis Y yo toco los bongos, mi padre me lo enseño Trucupa, 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 trucupa Ahora escucha nuestra voz, el ritmo del corazón Y así se cumple tu son con Maraca, clave y bongos Te lo canto yo, las dos clave y bongos Música cubana, maraca, clave y bongos Te lo canto yo, las dos clave y bongos Música cubana, maraca, clave y bongos Coro abriendo camino Desde República Dominicana para Santiago de Cuba Música Y las maracas que son dos hermanos Dos hermanos subetonas, que bajaron de la loma Para un chale y abrazón Y los bongos que son dos hermanos Para quedarle con las manos y ponerle corazón Te lo canto yo, las dos clave y bongos Música cubana, maraca, clave y bongos Te lo canto yo, las dos clave y bongos Música cubana, maraca, clave y bongos A ver, y por aquí, como suenan las claves Arriba conmigo A ver, y como suenan las maracas A ver Chiquitista, maracas Te lo canto yo, los dos clave y bongos Música cubana, maraca, clave y bongos Te lo canto yo, los dos clave y bongos Música cubana, maraca, clave, bongo Te lo canto yo, lo toca mi voz Música cubana, maraca, clave, bongo Te lo canto yo, lo toca mi voz Música cubana, maraca, clave, bongo Música cubana, maraca, clave, bongo